Hola, estoy comiendo un postre palestino, Belía. Está hecho de trigo, azúcar o miel, en este caso miel, y almidón y leche. Y encima le he puesto canela. Es muy típico para celebrar el Año Nuevo Musulmán y para celebrar cumpleaños, casamientos. Es muy rico. Me recuerda al arroz con leche de Nicaragua. Fío.